Hola, qué placer saludarlos. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en TV Sur Noticias. Este 26 de junio es el día, la celebración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. En esta actividad que se está promoviendo por parte del Subsistema Local de Niñez y Adolescencia, el Cantón de Pérez Celedón, queremos abordar muchos aspectos importantes desde la familia y la importancia de contar con muchísimos sitios recreativos para que los niños y jóvenes puedan realizar una serie de actividades durante su tiempo libre principalmente. Por esa razón vamos a tratar un tema muy importante, cómo generar espacios en la familia para el desarrollo de habilidades para la vida y la prevención del fenómeno droga en nuestros hijos e hijas. Para hablar precisamente de este asunto, hemos invitado a la psicóloga Yesenia Carballo. Ella tiene dos años como psicóloga en el Hogar Madre Redentor, que es una organización sin fines de lucro que atiende a menores de edad, que son referentes del Patronato Nacional de la Infancia. También tiene tres años y medio de trabajar como psicóloga en el Colegio La Asunción. Y también de esta experiencia que ella tiene, dos años en el Centro de Atención Integral en Drogas del IAFA, que funcionó acá en el Cantón de Pérez Celedón. Doña Yesenia, muchísimas gracias por acompañarnos. Importantísimo para explicarle a la población, bueno, sobre esta actividad, pero desde un punto de vista más positivo. Sí, gracias, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Por supuesto que es sumamente importante llevar este mensaje a cada uno de nosotros, los padres de familia, que en ningún momento nos han enseñado ni venimos con un catálogo, ¿verdad? O nacemos con un catálogo que nos indique qué hacer con nuestros hijos. Bueno, cuando hablamos exactamente de eso, vámonos al punto, la base de la sociedad, que es la familia. Doña Yesenia, ¿cómo podríamos incluir en este proceso de formación a la familia y dentro del tema de la crianza de los niños y los jóvenes? Bueno, es inevitable. La familia es la base de nuestra sociedad. Es precisamente en donde podemos expresar, en donde ponemos las primeras experiencias, en donde nacen todas las creencias, los valores que nos vienen, inclusive los abuelos, nuestros tíos, nuestros hermanos, toda una generación, ¿verdad? Entonces es imposible que no nos basemos porque la familia es la base, ¿verdad? Y principalmente la familia es la que nos enseña, en donde tenemos que ser respetuosos, en donde tenemos que compartir, en donde tenemos un montón de cosas o un montón de principios que son importantes. Doña Yesenia, cuando hablamos, bueno, de principios que son importantes, ¿cómo cuáles podríamos tener? Porque, bueno, el niño nace y desde ese momento es cuando inicia ese proceso de formación, ¿verdad? Que se complementa ya cuando el niño ingresa al sistema educativo. Sí, no, por supuesto. Por supuesto, bueno, uno, el respeto, ¿verdad? El compromiso, la paciencia, ¿verdad? Todas esas son experiencias que vamos adquiriendo con respecto a las actividades que tiene la familia, cómo va experimentando, ¿verdad? El niño, inclusive hasta, pues, la adolescencia, ¿verdad? Entonces uno es el respeto, ¿verdad? ¿Cómo enseñamos el respeto? Pues ahí lo vamos a ir desarrollando en los factores protectores, que es muy importante, ¿verdad? También estos valores los vamos a poner en práctica en la escuela. Primero, obviamente en prekínder o en, ¿verdad? Todos estos. Pero principalmente los límites, ¿verdad? Se ven también que ya viene el niño con límites o si no, pues lo adopta ahí, ¿verdad? Lo va adaptando, lo va aprendiendo con sus experiencias con los compañeros y demás. Doña Zena, a veces suele pasar que cuando se habla de ese proceso de educación, se dice que los padres de familia son los que tienen que dar su ejemplo en la casa para que el niño adopte estos valores importantes. Por ejemplo, usted habla del valor del respeto. Si el padre no respeta a la mamá, si el padre ingiere licor, fuma, si es violento en su casa, o si la mamá es violenta, porque aquí no podemos generalizar solamente hacia los hombres. También hay mujeres que pueden ser violentas. Me imagino que todas esas circunstancias median ese proceso de crecimiento y de los valores por parte de los niños en ese proceso de formación. Sí, sí. Hay una de las cosas que no podemos olvidar, ¿verdad? Nuestra, vamos a ver, en nuestra creencia costalvicense, ¿verdad? No hay un, desgraciadamente, ¿verdad? Un cumpleaños sin una cerveza. O tal vez el vecino cumple años y yo lo celebro. Vemos un partido de fútbol y yo lo celebro. Ahí, ¿quiénes son los primeros que están viendo? Son los niños. ¿Quiénes son los primeros como esponjitas? Son nuestros hijos. Pero depende de la forma en que usted lo celebre. Me imagino que también esto cambia. Por supuesto, por supuesto. La connotación. Sí, tal vez el punto es que nosotros, como padres de familia, tenemos que darnos cuenta. Tenemos que ser conscientes de eso, ¿verdad? Que les enseñamos a ellos, que de alguna manera, tal vez no consciente, pero sí tenemos que tener muchísimo cuidado, que tenemos que evitar eso. No podemos estar, tener una fiesta sin licor. Al contrario, podemos festejarlo de una manera muy, muy creativa, sin licor, salir, caminar. Tener esos espacios recreativos, ir al cine, por ejemplo, ir a comer los domingos. No precisamente, pues, también podríamos decir que no necesitamos ir a gastar dinero con solo caminar, con solo ir a una plaza y jugar fútbol, ¿verdad? O andar en bici, ¿verdad? Es muy fácil. Buscar alternativas recreativas. Buscar alternativas recreativas, exactamente. Bueno, esa es la clave para enseñarle a los chicos, ¿verdad? A nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, que no necesitamos, bueno, de licor para festejar. Bueno, y es que en eso tenemos de por medio un tiempo de pandemia donde muchos de esos espacios que podrían ir los papás con sus hijos a recrearse, pues, se mantienen cerrados, ¿verdad? Entonces, me imagino que buscar más alternativas o ser un poquito más creativo, esforzarnos un poquito más. Sí, es un gran problema. Es un gran problema porque, ¿qué es lo que ha pasado, verdad? Que son los ataques de ansiedad, que son las depresiones, que no saben cómo, ¿verdad? Compartir, no saben compartir en familia, ¿verdad? Y tenemos que tener claro que debemos tener esos espacios con nuestros adolescentes, ¿verdad? Crear estos espacios es muy, muy importante, saber escucharlos a ellos, ¿verdad? ¿La confianza? La confianza, no juzgarlos, que ellos no se sientan juzgados, ¿verdad? Porque si yo voy a escuchar a mi hijo, a mi hija, ¿verdad? Pero si yo lo primero que le digo, ¿pero por qué usted hizo eso? ¿Cómo se va a sentir este adolescente? ¿Cómo nos vamos a sentir hasta nosotros mismos, verdad? Es imposible no sentirnos juzgados. Entonces, es evitar esos comentarios para que ellos tengan esa tranquilidad, esa confianza, ¿verdad? De poder expresar mis emociones con mi mamá o con mi papá, ¿verdad? ¿Cómo acercarse a los hijos, doña Ezeña? Porque usted lo dice, bueno, hablamos del tema de la confianza, saber escuchar, pero si no nos escuchamos nosotros mismos como adultos, ¿cómo escuchamos a nuestros hijos? O por ejemplo, a los niños que viven en una casa que tal vez no viven con el papá, la mamá, porque ahora hablamos de muchas familias diversas, ¿verdad? Y entonces, puede ser que los chicos vivan con los abuelos, que vivan con los tíos. Tenemos que dar a aportar todas las personas adultas que vivimos en una misma casa. Ok, sí. Y eso que dice Carmen, usted es sumamente importante. Durante charlas, llegan padres en los talleres, en diferentes talleres que he podido participar, llegan y me dicen, porque yo siempre les indico, abracen a sus hijos. Pues hay muchas maneras, ¿verdad?, de decirles que los amamos, que los necesitamos, que son amados, que son respetados, que son aceptados, que son queridos. Pero sí es cierto que hay muchas personas que no pueden abrazar. Siempre me lo dicen, no hay un solo taller que ninguna, o que más bien que llegue y me diga, es que yo no puedo, yo no puedo abrazar, porque no fueron enseñados y muy respetados. Pero, ok, bueno, si yo no sé abrazar, o yo no sé demostrar, ahora podemos hasta mandar emojis, ¿verdad?, en WhatsApp. Entonces es muy fácil, con solo que le mandemos a decir, ¿cómo estás?, ¿cómo te sientes bien?, ¿almorzaste? Mi amor, ¿cómo le fue en el examen? Hijo, hija, ¿verdad?, o el nombre, fulanito, ¿cómo estás?, ¿cómo te sientes? Entonces, el no tener miedo, principalmente, a ser padres de familia, hay un instinto en nosotros, ¿verdad?, que es muy natural, y eso no falla, no falla. A veces hasta pedir perdón es difícil para nosotros, para nosotros los padres, pero hay que pedir perdón cuando se necesita pedir perdón. Ellos necesitan que escuchar que el papá, perdóneme si fue que no te escuché bien, o perdóneme si me equivoqué. Ahí le estamos enseñando la clave, ¿verdad?, porque todos tenemos, pues, esa parte de equivocarnos, tenemos derechos de equivocarnos, no somos perfectos, y menos siendo padres de familia. Entonces, abriendo espacios, ¿verdad?, en la cena, ¿verdad?, o en el almuerzo, en el desayuno, o con solo ir y tocar la puerta, puedo entrar, hijo. Quiero saber cómo te fue, quiero saber cómo estás, ¿qué te preocupa?, es tan importante, tan importante, ¿cuáles son los intereses de nuestros hijos?, ¿qué piensan?, ¿cuáles son sus amigos?, conozco a sus amigos, conozco a la familia donde va a ir, que lo invitaron a salir, eso es muy importante. Y yo le agregaría algo más, las redes sociales, porque ahora los chicos desde muy niños ya, bueno, aparte que tienen sus teléfonos móviles, tienen redes sociales, interactúan con personas que ni conocen o que podrían estar en riesgo, muchos factores adicionales. Sí, claro, y eso que mencionas es súper importante, no olvidarnos, ¿verdad?, porque siempre nos vamos a comparar con aquellas personas, con aquel figura perfecta o con aquel que tiene tal vez el celular, muy material, pero así es, la presión social y por medio de las redes, ¿verdad?, que nos, estos ahora, TikTok, YouTube, etc., etc., ahora sobra, que nos venden una vida perfecta que no la hay, porque no la hay, porque también tienen miedos, porque también tienen problemas, ¿verdad?, pero los chicos, en el momento de la adolescencia, en donde hay un conocimiento, ¿verdad?, un autoconocimiento, en donde no saben y para dónde van, porque así es, en donde no saben qué les gusta, en donde no saben si esto o lo otro, tienen esa presión, tienen desgraciadamente la presión y les venden una vida perfecta. Y, obviamente, ¿a qué vamos a la frustración? Cuando no se puede concretar lo que ellos ven a través de ciertas imágenes. Sí, exactamente. Bueno, y es que en todo esto, doña Yesenia, es el mismo punto, es buscar actividades que se puedan estar concretando y no solamente en el tema de la familia, tenemos como organizaciones comunales, como gobierno local, como subsistema local de la niñez y adolescencia, como Ministerio de Educación Pública, como PAN y como muchas instituciones, fortalecer esos ámbitos, buscar alternativas para que los jóvenes más ahora, que les guste interactuar, que les gusta estar activos, que les gusta jugar, les gusta estar más ocupados. Sí, claro, por supuesto. Ahora, ¿qué es tan importante también? Por eso decía, que es ayudarle también al joven o al adolescente, ¿cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son sus destrezas, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué con esto podemos decir, bueno, si hay un equipo de fútbol que hay en la comunidad, ¿por qué no ayudarle a que vaya? Pero me entero también con él, ¿verdad? Le digo, bueno, averígüese, pero yo también. No es que vamos, pa, no. Y lo deja botado en el camino, solo. No, es apoyarlo, ¿verdad? Si él, si, ok, también hay en nuestras comunidades, también hay los grupos de jóvenes en las iglesias, ¿verdad? Cualquiera de nuestras. Es importante, ok, bueno, ¿quieres participar? Si no quiere, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer, verdad? ¿Qué podemos hacer? Pero con él, no aislarlo y decirle, pa, 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 no. ¿Verdad? Es grupos de baile también, que ahora les gusta, ahora que hablamos de las redes sociales, que les gustan mucho los grupos de baile. Sí, claro, es nada más averiguar qué hay cerca de nuestras comunidades y soltar un poquito, pero siempre acompañado. ¿Siempre la familia presente? Siempre, ¿verdad? Siempre, siempre. Los padres tienen que estar siempre presentes. Claro, ahora, ellos deben de tomar decisiones, ¿verdad? Y ahí es necesario que, bueno, usted tiene esto y esto y esto. ¿Cuál decides? Sí, decirle, bueno, todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias. A veces desearíamos tenerlos como una burbujita, ¿verdad? Pero no. Bueno, y es que ahí es donde a veces surge el miedo de muchos papás, que ahora hablábamos de los límites al inicio de esta entrevista, de qué límites le puede poner a usted a su hijo, pero a veces esos límites se van al extremo y el hijo a veces no puede ni tener amigos, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto como padres de familia, usted como psicóloga, recomienda a los papás cómo ceder, cuándo no ceder, que eso es importante? Sí, ok. Súper importante los límites. Deben haberlo, ¿verdad? Tiene que haber. En nuestros hogares tiene que haber. Claro, ¿verdad? No al extremo, como decimos, ni por acá ni por allá, ¿verdad? Porque no es así. Por eso podemos hasta discutirlo, ¿verdad? Con el hijo, con nuestros hijos, discutirlo sanamente. ¿Para qué? Para que ellos también de alguna manera desarrollen ese pensamiento crítico, ¿verdad? En donde puedan decir, bueno, si pasa esto, si pasa lo otro, las consecuencias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Déjalo hablar, ¿verdad? Escucharlo, ver qué es lo que siente, ¿verdad? Ver todos sus miedos también, ¿verdad? Y obviamente, sí, el miedo de uno como padre, pues está ahí, está ahí, siempre va a estar. Más ahora que escuchamos, pues, noticias negativas, es imposible no pensar en cosas, en fatalidades, por decirlo muy extremo, ¿verdad? Pero sí es importante, pues, darle las indicaciones, ¿verdad? Bueno, ok, pues, este, puedes participar, pero tienes que cumplir con las tareas escolares, ¿verdad? Tener presente y decirle a él, claro, cuáles son las reglas, ¿verdad? Sí puedes participar, pero esto y esto y esto, ¿verdad? Eso es clarísimo. Usted decía que los niños, y bueno, también la mayoría de jóvenes son como una espuma, todo lo absorben y lo absorben muy rápido, por ejemplo, lo sé del tema de noticias que hay mucho que circula, algunas falsas, ¿verdad? Que también a través de las redes sociales, pues, circula demasiada información, ¿es oportuno o no es oportuno, ya Yesenia, sentarse a explicar también ese tema? O sea, no solo se trata de los valores, sino también explicarle usted como adulto al niño o al adolescente, mira, eso está pasando, ahora hay que tener cuidado con esto, o vea qué bonito, en una noticia positiva, mira, van a hacer un festival, vayamos, o sea, hay muchas cosas que se pueden absorber de manera positiva también. Sí, claro, no, importantísimo, ¿verdad? No podríamos, no podemos esconder la realidad, menos a ellos, ¿verdad? Y qué es lo más importante, que se enteren por nosotros que somos los padres, ¿verdad? Que ellos tengan la confianza de venir y preguntar cuáles son aquellos, aquella situación que quiere saber, ¿verdad? Aquella duda que tiene, pero es importante que seamos nosotros. Claro, es cierto, tal vez no podamos ser los mejores amigos, ¿verdad? Porque no, porque ellos van a tener esa pena, ¿verdad? Una pena, o prefieren hablarlo tal vez con sus mejores amigos, ¿verdad? Con su grupo de compañeros, ¿verdad? Pero sí, por lo menos, es hablar, bueno, está esto y esto y esto, ¿verdad? Si tomas la decisión de probar esto y esto y esto, es importante que nosotros como padres lo hagamos, hagamos una conversación, una conversación muy, muy sana, una conversación en donde ellos puedan sentirse cómodos, y nosotros obviamente que también, que a lo mejor no va a ser fácil, pues no. ¿Cómo, doña Yisenia, eliminar esa barrera que existe o ese miedo de los chicos con el papá? Porque hasta cierto punto ven a la figura de madre y padre como autoridad y a veces no tanto como ese amigo que muchos deseáramos que fuera. Sí, ¿verdad? Bueno, creo que no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Porque eso es mentira. Sí tiene sus, vamos a ver, claves, ¿verdad? Expresar cómo me siento yo como papá, a ellos, a ellos, a mis hijos, ¿verdad? Bueno, decirle, tengo miedo de que te pase algo, o tengo miedo de esto, pero yo sé que eres, que eres capaz de esto, o sea, siempre hablar positivo, ¿verdad? Claro, sí, tengo miedo, pero sé que, que usted lo puede lograr, o sé que lo vas a lograr. Eres muy capaz, tal vez en la matemática, pues, no seamos tan, ¿verdad? No tendrá, no tenemos esa parte, ¿verdad? Pero podemos decirles, bueno, tal vez en esto te cuesta un poco más, pero eres muy hábil en esto, sé que eres capaz en esto y en lo otro. Siempre, siempre, siempre tomar un momento del día para saber cómo él se siente, para poder conocer el pensamiento de nuestros hijos, pero también demostrarle que yo confío en él, que yo puedo también, hay algunos problemas que no podemos conversar con nuestros hijos, pero tal vez decirles que estoy preocupada por tal y tal situación, pero no es culpa tuya, ¿verdad? O no es algo que me puedas ayudar, pero me puedes abrazar. Me explico, es, no se construye de un día, mentira, pero sí podemos demostrar poco a poco, poco a poco, ¿verdad? Si no hay ese vínculo, si no hay esa comunicación, poco a poco podremos construirla. Por ejemplo, en el tema de una pareja, a veces la responsabilidad se achaca a nosotras, principalmente a las mujeres. Usted es la que tiene que decirle, usted es la que tiene que hablar con él. Y a veces no se habla tanto, vamos al punto, de la unión familiar que se esperaría, generar esos espacios en la familia, no que sea solo usted como mamá o el papá por otro lado aparte, sino que en un entorno familiar, el niño o el adolescente se sienta que seguro, se sienta que puede confiar, que cualquier situación que se le presente en la vida, cualquier duda, puede acudir a sus papás, a sus personas de confianza, ¿verdad? Sí, claro. Pues importantísimo que los padres de familia se pongan de acuerdo. A veces no se logra, a veces no hay manera, pero por lo menos sí ponernos de acuerdo en esto, esto y esto, en nuestros hijos, ¿verdad? Con nuestros hijos. Tal vez a veces uno, como dices, ¿verdad? Ahora le tiramos la bola al padre, o el padre le tira la bola. Pero es importante, si está mamá y papá presentes en la vida del hijo, ¿verdad? Ir por el mismo camino, por la misma sintonía, ¿verdad? Aunque no vivan juntos, porque eso sí es importante, porque en la sociedad se ha dado mucho, de que se da mucha separación a veces, pero el niño siempre tiene que contar con su padre y con su madre, independientemente de la relación de adultos que se maneje, ¿verdad? Sería lo ideal, o es lo ideal, ¿verdad? Que aunque haya esta separación, aunque ya no dormamos en la misma casa, no se nos puede olvidar que lo importante son nuestros hijos, que ellos son a los que amamos, son nuestra vida, ¿verdad? Como padres de familia. Eso no se nos puede olvidar. Entonces es llegar a un acuerdo entre mamá y papá, ¿verdad? De que esto y esto se va a hacer. ¿Qué otros elementos, como familia, podríamos incorporar para darle una mejor vida, una vida sana? Porque yo, bueno, hablamos desde el tema psicológico, pero también está el tema de la alimentación, que es sumamente importante en esos procesos, por ejemplo. Ok, bueno, sí, hay varios, ¿verdad? En donde tenemos que, yo digo que es desarrollar la habilidad, las destrezas de los chicos, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, la comunicación. Que ellos se autoconozcan, que saber para dónde van, ¿verdad? Muchas veces no saben. Entonces eso es importantísimo, ¿verdad? Que ellos puedan enfrentarse a resolver conflictos y problemas. ¿Verdad? ¿Cómo? Usted me va a decir, ¿cómo? Yesenia, tal vez como yo como adulto no lo sé. Sí, porque es muy fácil. A veces viene un problema y tenemos que buscar una solución. Entonces que ellos tomen decisiones y ellos verán si se equivocaron o no. No es que vamos a meterlos o a corralarlos. No es eso, ¿verdad? Pero que ellos puedan tomar decisiones, que ellos puedan tener esas habilidades para enfrentarse a estrés, ¿verdad? Por ejemplo, a un estrés, a tener criterio, ¿verdad? Criterio. Bueno, tal vez todo mi grupo dice que viene una compañera nueva, ¿verdad? Bueno, yo sé que ahora es un poco más complicado, ¿verdad? Pero ahora que estaba un poquito regresando las clases, viene una nueva y es que a mí me contaron que ella tal y tal cosa o que él hay valor. Siempre a juzgar, siempre, ¿verdad? Entonces, no, no, que él tenga el criterio. Bueno, vamos a darle la oportunidad. Eso es importantísimo y no nos enseñan, ¿verdad? No es tan fácil. Y no nos enseñan a tomar decisiones cuando estamos solos, que ese es otro tema. Pero si desde pequeños comenzamos a decir, bueno, se va a caer, se va a caer. Bueno, no me escuchó. Y se cae. Y se cae. Y se cae. Pero la próxima, ¿qué va a pasar? El niño se va a dar cuenta que si me voy por ahí, me voy a caer, entonces mejor. Pero desde pequeños, ¿ok? Desde pequeños. Ahora, usted me va a decir, bueno, ya no. Ya es un adolescente, pero igual. ¿Qué es lo que pasa? Que podemos decirle, bueno, fulanito, pedrito. Este, tome la decisión. Lo que pasa es que tienes que analizar. Pongamos todo sobre la mesa. Siempre lo digo, mira, mis pacientitos, pongamos todo sobre la mesa. Usted tiene aquí como si fuera un, donde pueda escoger. Póngalo también en una balanza. ¿Qué cosas buenas tiene esa decisión? ¿Qué cosas malas tiene esa decisión? A ver, por qué lado se va. Si de este o de este. Hacer una balanza. Exacto, una balanza. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las personalidades? Que es otro punto que yo considero importante dentro de la familia, porque los hijos todos no son iguales, o todos no somos iguales. Algunos somos más sociables, otros son más tercos, otros son más chichosos, o más rebeldes. ¿Cómo interactuar también en ese mundo donde tal vez no es solo un hijo, son varios hijos con personalidades totalmente distintas? Sí, bueno, obviamente. Mis cuatro hijos, todos son completamente diferentes. Entonces, hay que respetar. No hay, o sea, tenemos que respetar la personalidad de cada uno de ellos, ¿verdad? Y entonces ahí vienen los conflictos, y esto y lo otro, y se comienzan a comparar. Terrible. ¿Por qué? Porque somos nosotros los primeros que nos señalamos, somos nosotros los primeros que nos culpamos, ¿verdad? Y los hijos no se zafan tampoco, ¿verdad? O sea, caen ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros sin querer, queriendo como padres, es que ¿por qué tal cosa? ¿Por qué no sos igual a...? ¿Por qué...? Error. ¿Y por qué si le dijo a uno por qué me viene a decir a mí? ¿O por qué si el otro se pudo tomar, me castigan a mí? Que eso es muy típico en la familia, ¿verdad? Sí, sí me suena. Muy conocido, desgraciadamente. Pero, pero, tal vez, este, la mamá o el padre de familia, ¿verdad? Sabe que fulanito es mejor para matemáticas, pero aquella es mejor para el baile, o aquella es mejor para los estudios sociales, o aquella es mejor para el canto. Es destacar lo bueno que hace, no ver lo malo. Respetando, respetando cada personalidad, cada pensamiento, cada sus emociones. Si yo como padre de familia, como madre de familia, respeto a mis cuatro hijos, ¿verdad? O a mis diferentes hijos, ellos lo van a aprender. Y eso sí, bueno, ok, sentamos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mami, es que usted y usted solo con aquel, y mami, es que usted de preferencia, y mami, es imposible, es imposible que no. Bueno, este periodo de pandemia nos ha permitido a muchas personas darnos cuenta la importancia de la familia, la importancia del abrazo, que usted dice que a mucha gente le cuesta la importancia de estar cerca de nuestros seres queridos. La pandemia nos ha generado eso, y ojalá que no lo dejemos, digamos, que en el momento en que ya podamos abrazar como quisiéramos, y que sí podamos dar abrazos y besos, y decirle te amo a un ser querido, pues se pueda hacer. Ojalá que ese pensamiento que se ha generado a raíz de que tenemos que estar aislados, de que tenemos que no revolver las burbujas y todo esto, pues salga algo positivo también, ¿verdad? Sí, claro, o sea, no ha sido fácil para nadie, ¿verdad? Estar en este, no ha sido fácil en esta pandemia estar todos en la casa, que a lo mejor antes ni nos veíamos, ¿verdad? Que ahora hay que compartir el desayuno, el almuerzo, la cena, y si compartir hasta el televisor o compartir, bueno, lo que sea, hasta compartir el control, ¿verdad? Es un problema. Entonces, creo que esta pandemia nos ha enseñado que hay que respetarnos, que hay que amarnos, que hay que aceptarnos, ¿verdad? Que no hay que juzgarnos, que no hay que juzgarnos. Es una oportunidad grande para retomar lo principal, los valores en nuestra casa, los valores para ser una buena persona, para ser un gran profesional, para luchar por nuestros sueños, para que los niños desde pequeños, pues sueñen con ser grandes personas, grandes profesionales, que aporten a la sociedad, que aporten a la familia, o sea, son muchas cosas que están incluidas, pero desde la familia. Por supuesto, ¿verdad? Porque volvemos a lo que iniciamos, ¿verdad? Aquí en la familia es donde aprendemos todos nuestros valores, ¿verdad? Nuestros valores ya sean personales, sociales, morales, todo, ¿verdad? Entonces, siempre, 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 creo que es una de las cosas que voy a repetir siempre, que sus hijos se den cuenta cuánto los ama, que sus hijos se den cuenta qué tan importantes son para ustedes, que sus hijos se den cuenta que son aceptados, que son amados, que son queridos, que son protegidos. Y que sepan qué es bueno y qué es malo en su vida, que eso también es importante. Con quiénes puede compartir momentos de alegría, momentos de diversión y con cuáles podrían generarle situaciones de riesgo, podrían afectar su salud y muchas cosas que como papás de muchos no quisieran, ¿verdad? Sí, así es. Es importante, lo volvemos a mencionar. Todas las consecuencias o todos nuestros actos, perdón, tienen consecuencias positivas y negativas. Y que ellos sepan eso, ¿verdad? Que puedan también llegar y decirle, papi, tengo este problema, cometí un error. Sería, bueno, lo ideal, ¿verdad? Que nuestros hijos lleguen a decirnos, tengo este problema, cometí este error. Entonces sí, como padres de la mano de nuestros hijos, vamos y nos enfrentamos. Doña Yisenia, ¿sería importante un mensaje final para los papás, para los abuelos, para toda la familia? ¿Qué mensaje final le daría a usted, a todas esas personas que nos están observando, en un tema tan importante hoy que queremos abarcarlo desde el ámbito más positivo y desde lo que podemos hacer para mejorar? Bueno, la comunicación, ¿verdad? Comunicarse con nuestros hijos, que ellos sepan que los escuchamos, ¿verdad? Que los escuchamos, no que los oímos, que los comprendemos. Siempre demostrarles el amor, siempre demostrarles lo importante que son en nuestras vidas, que a veces hasta luchamos, que hacemos todo para que ellos estén bien, ¿verdad? Entonces, poder ser escuchados en una familia, tener una comunicación asertiva, creo que es la base. Bueno, siempre va a ser el amor, para mí siempre va a ser el amor, decirle a mí, a nuestros hijos, cuánto los amamos y que ellos lo tengan muy claro. Y que ellos también aman. Por supuesto, porque así lo van a hacer. Si ellos me ven como amo, ellos lo van a hacer. A repetir. Van a replicar las buenas acciones. En serio, le agradecemos muchísimo esta amplia explicación y esos consejos sumamente importantes. Ojalá que muchas personas en casa, ahora que todavía estamos con la suspensión del curso lectivo, sobre todo en el sector público, pues se tomen muy en cuenta y se valoren todos esos aspectos. Y que busquen ayuda en el momento que la necesiten. Por supuesto. Porque a veces solos no podemos. No, no, para eso estamos, ¿verdad? De hecho, si hay problemas hay que buscar ayuda, necesitamos buscar ayuda. Si no podemos, pues ahí está. Un profesional, el orientador del colegio, la orientadora, la maestra o el profesor de guía, están siempre ahí. Entonces, es buscar ayuda. Agradecemos mucho su compañía, doña Yesenia. Muchísimas gracias a ustedes. Así es, conversábamos con la psicóloga Yesenia Carballos sobre la importancia de buscar momentos de convivir en familia. Ahora que hablábamos de esta precisamente celebración de este 26 de junio, que es el Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. El tema de la familia es fundamental para salir adelante y evitar que nuestros niños y adolescentes caigan en caminos no adecuados. Gracias por su compañía.